Hola, soy Javier Gruchaga y aquí estamos en casa, encerraditos, haciendo lo que nos dicen las autoridades y leyendo, escribiendo, dándole vueltas, viendo la tele, en fin, pasando el rato y pensando siempre en positivo por mañana. Ahora estoy leyendo unos cuentos, los cuentos de Nicolai Gogol, los cuentos de San Petersburgo y bueno, pues nada más, que hay que hacer cosas, que no hay que bajar la guardia, que son tiempos difíciles y que siempre con la sonrisa bien puesta.